Chanchona mi hermano para ti, se llama mi carrito mi hermanito, dice Que lindo, vamos a subir en ese carrito Ahí vamos a bailar bien Bonito Ay yo tengo un carro, último modelo Pero no lo saco, le fallan los frenos La dicha del carro, es un vacilón No usa gasolina, toma puro Roma Es el vito de mi carrito que suena así Es el vito de mi carrito que suena así Es el vito de mi carrito que suena así Es el vito de mi carrito que suena así Lo saco, lo saco, lo saco y todo Ll Catóchwitz Es el vito de mi carrito Si en el carro monto unas señoritas, el carro me dice, denle más deprisa. Si en el carro monto unos caballeros, no arranca el motor, se pega noche, pero hay pipiripi, pipiripi. Es el pito de mi carrito que suena así, pipiripi, pipiripi, es el pito de mi carrito que suena así, pipiripi, pipiripi. Es el pito de mi carrito que suena así, pipiripi, pipiripi, es el pito de mi carrito que suena así. Señoras y señores, vamos velando bolitos a ocho, estamos a punto de revivirnos y ya nos vamos. Bueno amigos, vamos a sacar otro tema para todos ustedes.